Hoy no encuentro las palabras Ni sé lo que decir Solo espero que comprendas Que no pude resistir Tu olor a vida nueva Me hizo un día tan feliz Que pensé en algún momento Llegar a hacerte feliz Pero la vida no perdona Al débil ni al infeliz Que soñaba con victorias En un mundo tan hostil Nunca perseguí la gloria Quise sobrevivir A una muerte anunciada Y al tormento de vivir Tan solo quiero que sepas Si un día piensas en mí En un rincón de la nostalgia Lo que tú fuiste para mí Lo mejor que me ha pasado La alegría de vivir Y ahora estoy en todas partes Aún sin estar ahí La alegría de vivir La alegría de vivir A veces sueño contigo Y te veo sonreír Encontrando las razones Que te ayuden a vivir Por eso mi amor Perdona No quise hacerte sufrir Solo espero que comprengas Que no pude resistir Solo espero que comprengas Solo espero que comprengas Que no pude resistir Solo espero que comprengas Que no pude resistir Solo espero que no pude resistir